Con más información, muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Hablamos acerca del presidente de la CAINCO, que informó sobre una prórroga que se le ha solicitado al Gobierno Nacional sobre el pago del impuesto a la fortuna. Mañana vence formalmente el plazo que dio el Gobierno Nacional para el pago de impuestos a las grandes fortunas. Es por ello que el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, ha pedido al Gobierno Nacional una prórroga de este tiempo. Es totalmente injusto, porque está atacando la riqueza formada o el patrimonio formado en el sector formal. Y sabemos, y no es misterio para nadie, que en el sector informal también hay mucho patrimonio que no está siendo grabado. Entonces, es preocupante. Nosotros manifestamos nuestra preocupación y que estábamos, por todo esto que le he comentado, obviamente mucho más en detalle, enviamos una nota al presidente y al ministro de Economía indicando que estábamos en desacuerdo con el impuesto por temas técnicos, que les he explicado ahorita. Y en ese sentido hemos pedido una prórroga hasta que no defina el Tribunal Constitucional cuál es la acción que se debe seguir. Lamentablemente a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta, ni del presidente Arce, ni del ministro de Economía. Entonces, esto genera preocupación. Vuelvo a repetir, hay vicios de desconstitucionalidad. No estamos mirando lo que ha pasado en otros países. Y por último, va a afectar, si bien es cierto, el Estado busca recaudar algo que no es suficiente para el nivel de gasto, ni siquiera de inversión. Para el nivel de gasto del Estado no es suficiente lo que se va a recaudar con este impuesto. Y sin embargo, lo que hace es ahuyentar la inversión privada. Por otro lado, el presidente de la CAINCO indicó de que estas medidas del Gobierno Nacional ahuyentan las inversiones tanto de nuestro país como del extranjero. En un momento donde el país necesita inversión, llega un impuesto como este y lo único que hace es ahuyentar la inversión. Y lo que necesitamos es inversión privada, no solamente la inversión pública, que como ya sabemos, el Estado la tiene más o menos en 4.000 millones de dólares, pero nunca ejecutan el total de lo que tienen presupuestado. Van a haber problemas de flujo. Y lo que estamos haciendo es ahuyentar la inversión nacional, privada nacional, y la inversión extranjera porque estamos agarrando un supuesto parámetro de 183 días para definir la residencia o no de los extranjeros en Bolivia.